Con la claridad que lo ha expresado el coordinador, y te lo debo decir antes que nada, nos sentimos muy orgullosos en el pan de trabajo de nuestros legisladores locales. Estoy seguro que la decisión de no respaldar un incremento en el agua del 35% aquí en Hermosillo, para no afectarle al bolsillo de los ciudadanos, es totalmente correcto. Sobre el análisis o sobre la postura de que en otros estados o en otras ciudades de otros estados se han llevado a cabo convenios en donde el Partido Acción Nacional ha estado de acuerdo, lo que te puedo decir es que es responsabilidad de quienes estamos en Sonora, de quienes integran el Congreso del Estado de Sonora, el velar porque se tomen buenas decisiones en cuanto a las finanzas del Estado. Es nuestra responsabilidad. Aquí no hay ninguna línea, la línea la fijan los ciudadanos y lo que está haciendo el grupo parlamentario del PAN es apegarse a la agenda ciudadana que marcaba claramente que no era necesario un incremento de 35% al agua, que por supuesto no era necesario el concesionar o privatizar el servicio del empleo público cuando evidentemente desde su creación en el 2001 con un gobierno del PAN, con Pancho Burques, ha sido un órgano que no es deficitario, que incluso en la administración anterior al mes de octubre del 2015 estuvo 7 millones por encima de los gastos. Es decir, entregamos un organismo con números rojos, con números negros, perdón, lo cual nos hace ver a nosotros que con una buena administración del servicio alumbrado no hubiera sido necesario y no es necesario llegar a la concesión o a privatizarlo. Nos sentimos muy conscientes y satisfechos de que votar en contra de la deuda pública, votar en contra del alumbrado, votar en contra del aumento del agua en Hermosillo es lo correcto y es lo que tenía que hacer el grupo parlamentario del PAN. ¡Gracias!